Y una vez más, con el sabor de la cumbia, y ellos son el sol, Tropicana San Andrés. Y como dice, y el saludo va, para David Anselmo Guerrero, échale sabor, échale sabor. Y en la tizapán de Zaragoza, Miguel Martínez, oye la... El nuevo sabor de la cumbia, Tropical San Andrés. Ya se acabó, el sufrimiento que sentí en mi corazón, toda la vida yo soñé con este amor. No has llegado a liberarme del dolor. Solo bastó, una mirada y un beso me atrapó. Ahora mi mundo ya lo veo de color, desde aquel día soy un preso de tu amor. Solo tú, y ahora miras, te has convertido en mi vida. Y junto a ti siempre existe alegría, tú eres esa luz que me guía. Siempre soñaba, que algún día tú me besaras. Y tú la que vive en mi almohada, la luna soñando buscarás. Quiero que sea siempre tú. Rodrigo Figueroa, Producciones Limas. Venga y dice sabor. Y como dice... Inmácil hombre. Inmácil hombre. Inmácil hombre. Ya se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó Una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un beso de tu amor Solo tú Y ahora mira Te has convertido en mi vida Junto a ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Es tú la que vive en mi almohada La luna soñando Caray Quiero que seas siempre tú Te has convertido en mi corazón